¡Hola Primico! Bueno, ya se acerca el fin de año, quería desear a todos una feliz fiesta y bueno, ya sabéis, Sony Inzone es sponsor del canal, así que quiero dejaros por aquí un unboxing que hice el otro día en directo del nuevo monitor Sony M3, 240 pedazos de hercios, chavales, no sabéis cómo va el monitor, lo bien que se ve en ras, monitor IPS, un MS GTG de respuesta, o sea, fluidez increíble, unos colores espectaculares, más de 10 millones de colores, tiene Nvidia G-Sync y VRR. También tiene certificado display HDR400, en comparación con su hermano mayor, el Sony Inzone M9, es de 600, pero ya os digo, la calidad es brutal, os dejo con el unboxing y os dejo también unas imágenes. Bueno, vamos a abrir... Uf, huela nuevo, eh. Unas instrucciones muy frescas, el cable de la corriente, tenemos cable HDMI, los displayport, displayport, cable de corriente de USA, supongo, y europeo, aquí tenemos el cargador, morirlo, bueno, el cargador, el adaptador este de la corriente, instrucciones, la buena base, bueno, la base, esto es el palitroque donde se sube la pantalla. Uuuh, dios, que pantallón, bro. Esta es la base. Bueno, esto sería la base. Aquí iría el monitor, que esto sube, baja, esto gira para todos los lados. Mamá suca, tío. Es un puto sueño, chavales, es un puto sueño, tío. Una marca así, que esté conmigo, tío, y te manden estas pedazos de cosas para probarlas. 27 pulgadas, 240 Hz, un MS de respuesta, HDR400. Os presento la nueva Sony M3, chavales. Pedazo de pantallón, hermano. La nueva Sony M3, chavales. Vaya bicharraco, tío. La base es de clip, eh. Lleva aquí unos ganchitos, solo lo tenéis que hacer así. Ya está. Ya está. Y súper sujeta, tío. Buah. Bro, tiene una pinta... Qué ganas de probarla, tío. La probaré esta noche. Esta noche, cuando cierre streaming, la probaré. Y ya os comentaré. Ya comentaré. Grabaré unos planos para que le veáis en condiciones. Pero, bro. Es preciosa, tío. Es preciosa. Muchas gracias, Sony. Muchas gracias. Detallazo. Muchísimas gracias, Sony. Esto es la hostia, chavales. Se tiene que ver el Rusei. No me lo quiero imaginar. ¿Cómo se tiene que ver el Rusei? Tío. 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 ¿Dónde estás, Guille? He matado a uno que estaba matando a un oso Un lobo Estoy aquí, nos damos grupo En el super hay dos persiguiéndose Yo voy detrás de ellos Estoy detrás del super, ¿y tú? Por aquí también, aquí mira, te veo Aquí se acaban de cargar uno, bro ¿La han rematado? Métele, métele, métele Mátalo, 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 mátalo Yo estoy detrás tuya ¡Vamos! ¡Me ha tirado, bro, coge lanza! ¡Va, que no sale! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, amigo mío! ¡Ahora, amigo mío, amigo! ¡Dios, Dios, Dios! ¿Quieres curarte? Bueno, en verdad no Me falta 10 de tela y un arco, bro Come, come, champi Tienes 10 de tela ¡57 de tela! ¡Dame, dame, me hago un arco ya! ¡Dertiri! ¡Y dame madera! ¡Madera y piedra! ¡Oh! ¡Me hago un saco, bro! ¡Vale! ¡Arco y flecha! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres 9 de tela y te ha curado un poco? Tengo 8, tengo 8 ¡Vale! ¡Vámonos para el sitio, bro! ¡Vamos, vamos! ¿Cuántas lanzas lleva? ¡Una! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me han tirado por la espalda! ¡Dos! ¡Curre! ¡Uno! ¡Hit! ¡Huerto uno! ¡Hit! ¡Huerto el otro! ¡Qué buena! ¡OMG! ¡Levóntame! ¡Madre mía! ¡Te como todo lo gordo! ¡Bro! ¡Porque siempre me la llevo yo! No sé, pero voy a 10 de vida, hermano ¡Hala! 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 ¡Kille! ¡Hala! 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 ¡Lute al otro, bro! ¡Lo he looteado ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un tío delante a la derecha, ¿eh? Bro, que estoy a 13 de vida Y yo a 60, tío Va a construir Muerto ¡Dios! ¡Vaya castaña, niño! ¡Oh! ¡Armario! ¡Oh, cancelo armario! Y plan Espérate, la cerradura me la llevo ¿Martillo tiene? Sí Vale, pues lo he cancelado todo ¡Ah, bueno! Bro, mira dónde tenemos allí la esa Ya, bro, aquí Como la hagamos la base aquí Vamos a tener full PVP Pero de loco, ¿eh? Pero de aburrir, no Mira, ahí han puesto un triángulo Me sirve Para saber hasta dónde puedo construir Ahí tienes tela a la derecha, ¿eh? Y una base aquí Construyendo, bro Construyendo Y aquí uno Picando Mira, ¿lo matamos a este? Lo veo Bro, dos a la derecha Ese lleva asco, ¿eh? Le da una de la izquierda Otra muerto El de la base no lo veo Está adentro Uh, dos mil de madera No me coge Tiro Tiro el hacha Bro, aquí hay un jaleo que no vean, ¿eh? Ahí van a construir ¿Quién es? Me disparan, ayuda Me da Son dos Ah, Guille, son dos mil Guille, son dos mil Bro Ah Qué buena Ah, me han tirado Bro, que son dos mil ¿Dónde van, Guille? Yo lo llevo todo, bro Me han tirado a mí también, hermano Bro Pero, ¿dónde van, hermano? Madre mía ¿Por qué tal? Pero, pero, bro ¿Dónde van tantos? No, no entiendo, no entiendo No entiendo Los mapas estos Los guapos que están jugados Poquillos, tío Bro, que eran, eran Eran como siete, ¿eh? Ese sitio es bueno, Guille El W10, ¿eh? Lo malo es que no tenemos Nada para bajar el metro Mira hasta dónde Tenemos que ir para ir al metro Si nos lo hacemos en W8 ¿Dónde has dicho tú antes? Sí, ahí me lo voy a hacer Está el metro al lado Perfecto Me gusta ese sitio La Petro, pues no está tan lejos, ¿no? No Tengo un barrio de Lowe Ahí a la izquierda Lo pillo en lo que tú vienes Y nos vamos Y nos vamos a ir haciendo mar Si quieres Y llegamos con media mesa ¿Qué te parece? Aquí donde hay un hueco Que se puede construir Te puedes parar Pues aquí va a ser, ¿no? Párate aquí Aquí se puede hacer la casa, ¿eh? Vamos a tener problemillas después, creo Pero bueno Ya me apañaré Toma mi pana Soy yo, escucha un pony, Guille Puede ser Pon puerta Pon puerta Pon puerta Pon puerta He escuchado un pony, ¿eh? Yo no escuchaba nada, bro Todavía me habré fumado un porro Vale Vamos a hacer un horno Dos hornos ¿Puedo hacer una caja? Eh... No tengo madera Ahí tiene el armario Madre mía Mira toda la piedra que hay Aquí hay farmeo, ¿eh? Bro, 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 bro ¿Ha escuchado eso, no? Sí Eso está en el dome, yo creo Seguro Me disparan, ayúdame Bro, llevo muchas cosas, ¿eh? ¡Ah! Me ha dado No puedo ir, bro No puedo ir Bro Se ha comido la bala Voy a escuchar doble headshot Le he pegado headshot Se ha comido la flecha al server, tío Inválido seguro, bro Le he pegado headshot, tío Miradlo Headshot Projecting Valley Voy para allá Pues... Tres equipitos frescos que eran Voy a ver si se deja arco Ahí está looteando, bro Tengo arco, el flecha ¿En qué parte, me dices? Va para ti, va para ti Va para tu lado, ¿eh? Míralo Me está tirando flecha Si lo mata Gigi, bro Si lo mata, Gigi, bro Que muy malo Llevo a una Lo mata No le doy, tío Que viene, que viene, que viene Que viene más Y ya lo que puede, corre Ah Y me da Me voy, que llevo muchas ballestas, bro Vete, bro, vete Me voy porque me he quedado sin flash Me ha tirado Oh, le he dado ¿Mas dado a mí? No Vete, vete tú, vete tú Son dos Son dos Te he muerto De andar, caballo ¿Eres tú? Vale, te tengo al lado Viene el caballo ¿Me puede echar una ballest? Sí, me va a matar Mocha Toma Toma, toma Lo echa Corre, corre para atrás Viene el otro bucheando, ¿eh? Estoy a risco de vida El otro muerto El otro muerto Vale Ese no va a venir Ese no va a venir, ¿eh, bro? Lleva mocha No va a venir, Guille Vámona, bro Soy demasiado bueno Vámona, bro Bueno, pues tenemos aquí Como tres arcos Y una ballesta Llevo 50 de scratch Hola ¿Le has looteado tú? Bro, ¿por qué tira flechas tan rápido ese tío? El de arriba, tío ¿Cómo tira flechas tan rápido? Vamos ¡Eh, un tío que viene antes! Me ha dado Me ha dado Viene a por mí ¿Era una? ¿Otra? Otra, muerto Vale, let's go Nice Este es por el que me mataron antes, bro Pistola de clavo Eh, lootea, voy lleno ¡Ah! ¡Ah! ¡El afurgo! ¡El afurgo! ¡Ah! ¡Que ha responeado! ¡Uf! Me voy, me voy, me voy, bro Voy lleno A mí lo que me raya es Bueno Para allá recicla ¡Eh! ¿Hay gente? Sí ¿Dónde? Compuesto No sé si lo ha matado Se ha matado Se ha tirado Se ha matado Nice Pues sal por el bujero Y vuelve a subir O bueno, ya bajo yo, bro Las cajas Las cajas, amigo mío Dame un airdrop ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal ha dado? Semi airdrop ¡Oh! ¡Hostia! En una caja, ¿sabes? ¡Hostia! Trampilla triangulada ¡Oh! No me gusta el compuesto No lo cojo Vámonos Vámonos, amigo mío Vámonos para la casa Se viene Se viene, weepy La petro pequeña Se la está haciendo Vale Párate aquí, párate aquí Yo creo que aquí está bien, ¿no? Amigo mío ¿Vas tú? Voy, voy Yo también quiero ir Yo también quiero Ahora viene uno con ¿Cómo se llama? ¿El lanzatruano ese? ¿Cómo era? ¿El arpón? Con el arpón Nos pega un mochazo a cada uno Y se lleva la hidro Motopico, por favor ¡Oh! No está mal No está mal Thompson F ¿Qué? Joder, yo quería una K No está mal, bro Una Thompson ¿Has pillado tú la escopeta? Pero me... Sí Ahora te doy cartucho Una corredera, tío Y a los que me han quitado Los 1000 de tela Pégale una campeada Bueno Los raidean, bro A los vecinos Los raidean, bro Levanta mi corre Los raidean, bro Me recuerda... Me recuerda esto a... Al otro whippe Al otro whippe, eh Sí Pues aquí ¿Hay para hacer otro semi? Ya mirad los hornos, tío Nos podríamos ahí un metrillo de una o algo Sí, tío Sería la polla eso Y sacar compras Si es que, tío Podemos raidear ahí de todo, tío Bueno, pues si esos están raideados Nos queda de objetivo Esto, esto No, no Ahora esto Eh... ¿Eso? ¿Los chetos? Sí Hostia Mira esto Han puesto ya los cuatro techos ahí de chapa O MG El chislu este también lo quiero raidear, eh ¿Quién es chislu? Chinahue Singah El chislu este de aquí, loco No tiene luces No tiene luces El chislu Bro, eso es experiencia En la montaña, en 210 Eso es Lo veo Eso es experiencia, hermano Cuando me digas le damos ¿Qué haces ahí parado? No sé Estará buscando cuquina No La hemos matado Vale, le damos a ese La han matado Mira al otro Vale, pues tú lute al otro Y ya está Y yo que no disparo Uh, pantaloncillos más chulos, amigo mío Uh, uh, uh ¿Qué es? ¿Qué es? Uh Cuidado que sale de la casa Compo, 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 compo Uh Vámonos, vámonos ¿Ya? Ya, ya, ya Vámonos Uh, hay muchas casas aquí, bro Ya, tú pa' ruina, bro Si este es El chinaco este, seguro ¿El chislu? Sí Ahí se ha quedado el chinagua Pues vamos a sacar bastantes cracks aquí, eh Yo he comprado un azul O dos Y nos vamos una Petro Dios, tío, me apetece un montón una Petro Vamos una Petro ¿Qué decir, chavales? ¿Petraca o no? Petraca Una Petraca Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!